Bueno, hay una organización, Emiliano, que se llama Pungas en el Subte. En realidad son vecinos que habitualmente utilizan ese medio de transporte y que se organizan para escrachar a los Pungas. Les sacan fotos, videos, los muestran, lo hacen muchas veces a través de las redes sociales. Así es, así es. Escrachan a las personas que roban en el Subte. Vamos a compartir el primero de los videos. Fíjense en la línea de lo que sucede con una persona que se hace pasar por un abuelo italiano que en realidad puede serlo, pero además es un Punga de Subte. Miremos. ¿Cómo, cómo? Que te prenda el de Jalisco. Bastante ordinario ese, eh. Bastante ordinario. No sé cómo me voy a pedir este. Ordinario. Ordinario, chorro. Sinvergüenza. Sinvergüenza. Chorro. Chorro. Vos sos un chorro delincuente. No sos un delincuente. No sos un delincuente. sos un delincuente 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 preparate ahora cuando baje preparate basura miren en la cara que chorro este con todos los otros que bajaron recién si, basura basura es con el mar basura vos, soréte es con el mar de infame basura venia a decirmelo ahora delante del policia basura policia 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 que se some son AMARRA son italiano basura chorro basura tot un Tomatela ¡Adiós! ¡Bien! ¡Bien! ¿Qué? ¿Están cansados de mío con ustedes? ¿Están cansados de mío con ustedes? ¡Felazos! ¿Qué vas a hacer? ¿Qué vas a hacer? ¡Felazos! 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 Bueno, poniendo un poco de blanco sobre negro esta organización surge ante la ausencia de la presencia policial porque no hay policía federal, se han retirado desde el pasado 15 de octubre se prometió que iba a estar la policía metropolitana y sucede de a ratos espasmódicamente entonces los usuarios y esto lo digo como usuaria del subte los usuarios conocemos a los pungas quienes viajamos habitualmente así como uno toma un mismo colectivo y ya sabe quien viaja en ese mismo colectivo y quien en realidad no está viajando sino que está haciendo otra cosa los que viajamos en subte sabemos quienes son los pungas porque ya los conocemos ¿qué pasó? esta gente entonces comenzó a filmarla el hecho es que ellos no tienen poder de policía lo único que pueden hacer es escracharlo y denunciarlo pero digamos, ahí viste cuando está saliendo hay uno que lo toma golpes de puño ya empezamos a hablar de justicia por mano propia no debería ser lo que tiene que suceder pero bueno, lamentablemente esto sucede porque los que viajan en subte están hartos de que les roben están hartos de que les roben y son siempre los mismos los que hoy te roban en el subte A mañana te roban en el subte B y pasado te roban en el subte C y van variando para que digamos no son tan visibles y tan conocidos pero son siempre los mismos ¿hay otra filmación? así es en este caso en la línea B en la estación Paster una de las zonas más calientes de la línea B de subte vamos a repasar este otro video en el que se ve a Pungas en Acción el mismo pasajero que robaba a otros pasajeros en este caso en la línea B el supuesto abuelito italiano exactamente, escuchamos que justito metiendo los deditos eh que justito metiendo la manito en la cartera que justito que justito pero para que lo vean te parece un abuelito un chorrito este señor con gorrita y anteojos que parece un abuelito renguito el que se saca ahora la gorrita el peladito este que está acá es un chorro me gusta robar en el subte miren la carita que es chorrito que buena idea que buena idea este este chorro que usted este te pensaste que no te vi queriendo meterle un dedo si que? no, con esta persona justo le iba a meter las manos en el golpillo si bastante basura vergüenza sin ver es la vergüenza mire señor este es un chorro que roban en el subte ¿quién es? este ¿vió? eh la gama es un chorro si yo ya le digo una cosa si que pobreza de hagan para que tiene este hombre ¿vió? se va a robarle un manco de dinero y sabe que le roban ¿vió? 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 y se lo debe a corte saludable ¿vió? cada cuadra se le subió a lo que quiere pero es muy triste y vive en ese amor ajá porque a la larga todo el año que se hace en la vida se paga exactamente ¿entienden señora? sí señor no hay ninguna sinvergüenza que la saque barata gracias gracias chau bueno así lo que vemos a ver es algo clásico en los pungas eh un bolso tipo bandolera y bueno y un saco colgado del brazo porque con eso esconden el accionar de cómo le van robando metiendo la mano en la cartera y los bolsillos en la cartera de las mujeres y los bolsillos a los hombres eso es algo clásico en este caso este hombre aparentemente y lo ponemos entre comillas trabaja solo pero si no trabajan entre varios se acercan a las puertas que es donde se junta toda la gente para subir o para bajar y mientras uno te distrae con algún movimiento el otro en realidad te está metiendo la mano en la cartera o en el bolsillo para llevarse este... tu billetera es obvio que este hombre no trabaja solo ¿no? sino que es la cara visible de una organización fíjense ustedes que está elegido puntualmente para no levantar sospechas ¿quién podría pensar que este hombre es un hombre mayor? claro, uno no quiere ser prejuicioso pero no da ningún tipo de señales de ser una persona que vaya a delinquir de manera que obviamente hay una organización detrás y este hombre en ambos casos fue la cara visible seguimos escuchando lo que pasaba en la línea B en los últimos días ¿qué chorro que usted? este ¿que pensaste que no te vi queriendo meter los dedos? si 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 bastante basura vergüenza sin ver es la vergüenza mire señor este es un chorro que roban en su usted ¿quién es? ¿vio? eh... ¿que pobreza vean lo que tiene este hombre? ¿vio? ¿que sabe que le roban? ¿que sabe que le roban? ¿vio? ¿vio? y se lo debe a corte saludable ¿vio? cada cuadra se le sube a lo que quiere pero es muy triste vivir en ese amor ajá porque a la larga todo el año que se hace en la vida se paga exactamente ¿entienden señora? si señor no hay ningún sinvergüenza que la saque barata chau gracias, chau